¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa presentando nuestro desafío matemático para estas dos primeras semanas de diciembre. ¿De qué manera podemos proponer alternativas para una gestión responsable de las cuencas de tu comunidad, empleando los números racionales e irracionales? La respuesta de esta pregunta aportarán para la elaboración del plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad, lo cual es el producto de nuestro proyecto Gestionamos Nuestras Cuencas, el mismo que ha sido presentado en el programa de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Establecemos las relaciones entre las magnitudes de las cuencas de la comunidad, en el cual aprenderemos a identificar las cuencas de la comunidad, relacionando las magnitudes asociadas a su conservación y aquellas que la afectan. Representándolas con números racionales e irracionales. ¿Interesante, verdad? Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan recordar cuál es la forma de gestionar las cuencas en nuestras comunidades y cómo optimizar este recurso hídrico para el beneficio de nuestra comunidad. Por otro lado, recordaremos cómo expresar los números racionales y los números irracionales, relacionándolas con las magnitudes y cantidades que dañan y aquellas que contribuyen con la conservación de las cuencas. Continuaremos analizando una situación sobre la siembra y cosecha del agua, como estrategia para reciclar el agua como un recurso vital para la comunidad, orientando una buena gestión de nuestras cuencas, expresándolas y relacionando con los números racionales e irracionales. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. ¡No se olviden de tomar nota! ¿De qué manera se conservan las cuencas de tu comunidad? ¿De qué manera podemos proponer alternativas para una gestión responsable de las cuencas de tu comunidad empleando los números racionales e irracionales? ¡Puedes responder! ¿De qué manera se conservan las cuencas de tu comunidad? Rocío, estudiante del quinto grado, nos dice En mi comunidad tenemos un lago hermoso. Cerca a ella se ubican manantiales cristalinos en los cuales nuestros animales beben sus aguas. Asimismo, las canalizamos para el regadío de nuestras chacras y un río que adorna nuestro valle. Pero en los últimos años nuestras lagunas están siendo contaminadas por gente que viene de visita a nuestra comunidad. Asimismo, los ríos y canales de riego están siendo afectados por el arrojo de basura, lo cual está contaminando las aguas y nuestros animales ya no quieren beber esas aguas. Frente a ello, es necesario que nuestras autoridades realicen campañas para el cuidado de nuestras cuencas, para evitar su contaminación y la conservación de las especies como la trucha y las ranas. Continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos proponer alternativas para una gestión responsable de las cuencas de tu comunidad, empleando los números racionales e irracionales? Antonia, estudiante de una secundaria tutorial, nos dice En mi colegio, mis profesores me enseñan a cuidar nuestros ambientes naturales y valorar el uso racional del agua. Hay épocas que no hay lluvias y los niveles de agua de las cuencas bajan. Es cuando empieza la época de sequía, en la cual los pastos se secan, generando escasez de alimentos para nuestros animales. El agua es limitada para el uso doméstico, como el aseo personal, y para lavar nuestra ropa. Ahora, por la pandemia, debemos estar lavándonos las manos con agua y jabón frecuentemente. Frente a ello, tenemos un déficit de agua del 61,2% y de saneamiento del 78,7% en el ámbito rural. Es por ello, que cerca del 60% de nuestra población infantil presenta problemas de mortalidad asociados a problemas infecciosos y de parasitosis. Esto debido a la ausencia o mala calidad del agua potable en nuestras comunidades. En base a lo señalado, es necesario recuperar algunas prácticas ancestrales, como la siembra y cosecha del agua, limpiar y mejorar los pozos y cochas, reciclar el agua mediante sistemas de captación del agua de las lluvias, y además de concientizar a la comunidad en el uso racional y conservación de nuestras cuencas que son fuente de vida. Y no solo para el hombre, sino para los diferentes ecosistemas de la comunidad. ¿Interesante, verdad? Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. Ante el impacto del cambio climático en nuestro país, las familias campesinas de las microcuencas de Huacrachuco, en Cusco, y Mollebamba en Apurímac, vienen recuperando las tecnologías ancestrales para el almacenamiento y captación del agua de las lluvias, mejorando con ello su calidad de vida. En la comunidad de Chiara de la provincia de Huamanga, la familia Calcín, muy entusiasmados por esta estrategia de la siembra y cosecha del agua, que es una alternativa real frente al problema del agua, decide implementar en su casa un sistema para reciclar el agua de las lluvias. Y esto le va a permitir usarlas con fines agrícolas y para la atención de sus animales, una alternativa frente a la escasez de agua. Don Fernando Calcín cuelga en todo el perímetro del techo de su casa, pedazos de caña de bambú, cortados por la mitad como canaletas, que sirven para acumular y llevar el agua a un depósito cilíndrico. Desea saber cuál será el largo de la canaleta de bambú que parte del techo llegando hasta el borde superior del cilindro, sabiendo que forma un ángulo de 45 grados con la pared de la casa y con el cilindro. Además, el cilindro está separado a un metro de la pared y para proteger el agua desea construir una tapa de madera de 58 centímetros de diámetro. ¿Cómo calcularías la longitud de la canaleta de bambú que conecta el techo con el cilindro? ¿Cuál es el área de la tapa del cilindro? ¿Qué tipo de cantidades se presenta en la canaleta de bambú y en la tapa del cilindro? ¿Qué tipo de cantidades se presenta en la tapa del cilindro de bambú y en la tapa del cilindro de bambú? ¿En qué comunidad vive la familia Calcín? En la comunidad de Chiara de la provincia de Huamanga. Y al enterarse de la siembra y cosecha del agua, desean aprovechar esos conocimientos para reciclar el agua de las lluvias, utilizando canaletas de bambú y cilindros. ¿De qué manera ha instalado las canaletas en el techo de su casa para reciclar el agua de las lluvias? En el borde del techo ha colocado canaletas de bambú. Luego, con una canaleta, conduce el agua del techo a un cilindro donde deposita el agua. La canaleta forma un ángulo de 45 grados con la pared de la casa y con el cilindro. Además, se sabe que el cilindro está separado a un metro de la pared. Y el diámetro del cilindro es de 58 centímetros. Con los datos comprendidos, respondemos la primera pregunta del problema. ¿Cómo calcularías la longitud de la canaleta de bambú que conecta el techo con el cilindro? Primero, te invito a realizar un diagrama considerando el techo de la casa, el cilindro y el bambú inclinado, que forma 45 grados, con la pared de la casa y el cilindro. Asimismo, la distancia de la pared al cilindro es de un metro, de donde podemos graficar el triángulo rectángulo de 45 grados, donde uno de sus catetos sería la distancia del cilindro a la pared, y de ese punto al techo también sería de un metro, porque se trata de un triángulo rectángulo isósceles, y la longitud del bambú inclinado sería nuestra hipotenusa. Por lo tanto, aplicamos el teorema de Pitágoras que nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, y efectuando, podemos calcular la longitud de nuestra hipotenusa. ¡Empecemos! El largo del bambú es nuestra hipotenusa, y los catetos miden un metro cada uno. Aplicando el teorema de Pitágoras sería, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y efectuando obtenemos, hipotenusa al cuadrado es igual a 2. Despejando el exponente, pasa al segundo miembro de la igualdad como la raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Y cuál es el valor de la raíz cuadrada de 2? Para responder esta pregunta, calcularemos la raíz cuadrada de 2 empleando nuestra calculadora. Veamos, la raíz cuadrada de 2 es igual a 1,41421356237309 y continúan con más dígitos. Como observamos, es un número decimal infinito. Pero no es un decimal periódico puro. Tampoco es un decimal periódico mixto. Entonces, este número no se puede expresar como una fracción. Por lo tanto, no es un número racional. ¿Cómo se llama entonces este número? Es un número irracional, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas, de donde podemos concluir que la longitud de la canaleta de bambú es la raíz cuadrada de 2 metros. Interesante, ¿verdad? Ahora, te invito a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el área de la tapa del cilindro? Como la tapa del cilindro es un círculo, entonces, para hallar su área, podemos emplear la fórmula del área del círculo. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! Es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, te sugiero que tengas a la mano tus colores, regla, un compás y una calculadora. Empecemos dibujando un círculo y colocamos la dimensión del diámetro que es igual a 58 centímetros. Recuerda que el diámetro mide el doble del radio, de donde podemos afirmar que el radio será la mitad de 58 centímetros. Entonces, el radio es igual a 29 centímetros. ¡Muy bien! Luego, realizamos operaciones. Primero, elevamos el radio al cuadrado, es decir, 29 al cuadrado, resultando 841 centímetros al cuadrado. Y luego, lo multiplicamos por el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? Para determinar su valor, lo calcularemos mediante nuestra calculadora científica. Veamos. Pi es igual a 3,14159265358 y continúa con más cifras. Como podemos observar, el valor de pi también es un número decimal infinito no periódico, al igual que la raíz cuadrada de 2. Entonces, pi también es un número irracional. Y para calcular el área de la tapa del cilindro, trabajaremos con pi igual a 3,14 aproximando al centésimo. Entonces, ahora sí multiplicamos los 841 centímetros al cuadrado por 3,14, resultando 2,640,74 centímetros al cuadrado. Continuemos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de cantidades se presenta en la canaleta de bambú y en la tapa del cilindro? En esta situación, podemos observar que identificamos números racionales como los 58 centímetros del diámetro del cilindro y los 1 metro, lo cual es la distancia del cilindro a la pared de la casa. Asimismo, ¿recuerdas por qué son números racionales? ¡Excelente! Porque se pueden expresar como fracciones. Por ejemplo, los 58 centímetros en metros sería 0,58 metros. Y en su expresión fraccionaria es 58 sobre 100. Y un metro representa la fracción unidad, cuya fracción se puede expresar como n sobre n, donde n es diferente de 0. Por otro lado, también identificamos números irracionales, como la raíz cuadrada de 2 y el número pi. Finalmente, podemos mencionar que en la situación del reciclaje del agua tenemos números racionales e irracionales. Ahora te desafío que identifiques otros números racionales e irracionales en las cuencas de tu comunidad. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno, elabora un organizador donde relaciones, las magnitudes y cantidades que dañan o contribuyen en la conservación de cuencas de tu comunidad. Represéntalos con números racionales e irracionales. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 22 que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las diferentes formas de expresar los números racionales e irracionales. Luego, resuelve los problemas de la página 101 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos problema 5 Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de un organizador donde relacione las magnitudes y cantidades que dañan o contribuyen en la conservación de cuencas de su comunidad, expresándolos con números racionales e irracionales. Asimismo, que desarrolle la ficha de autoaprendizaje número 22 que le permitirá ampliar su comprensión sobre las diferentes formas de expresar los números racionales e irracionales. Estimados padres de familia, reconocemos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalos con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual fortalecerá una buena convivencia familiar. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero